De 110 años en prisión a solamente 10 años, hay reacciones a esta hora ante el cambio de sentencia que emitió el juez en el polémico caso de Rogel Aguilera, el joven conductor de un camión que ocasionó un fuerte accidente mortal. Como nos cuenta Andrea León, ya hay reacción especialmente de parte de su familia. Vamos a verlo. Más de 5 millones de personas firmaron una petición de clemencia para Rogel Aguilera Mederos y lograron su objetivo. El gobernador de Colorado, Jared Polis, redujo a 10 años la sentencia del camionero cubano que inicialmente había sido condenado a 110 años de prisión por un accidente de tránsito ocurrido en 2019 en una carretera de ese estado en el que fallecieron cuatro personas. Una falla en los frenos del camión que conducía el joven de 26 años habría provocado el fatal accidente por el cual pidió perdón entre lágrimas y dijo que habría preferido morir él en el accidente. Hubo una declaración de remordimiento por parte del acusado. Él aceptó su responsabilidad de que pudo haber actuado tal vez de una forma más prudente. El gobernador usó su facultad constitucional para reducir la condena de Aguilera Mederos luego de que incluso figuras públicas como Kim Kardashian y Shakira se sumaran a la lista de personas que lo apoyaban. También vale destacar que el gobernador explica que cualquier modificación de la ley no tendría efecto retroactivo en el caso de Aguilera Mederos. En una carta enviada por el gobernador Polis al joven cubano le dice lo siguiente. Le escribo para informarle que estoy aprobando su aplicación por una conmutación después de enterarme de la altamente atípica e injusta sentencia en su caso. Le estoy conmutando su sentencia a 10 años y aprobando su elegibilidad para la libertad condicional para el 30 de diciembre de 2026. Antes de enterarse de la decisión del gobernador, la madre del joven cubano nos dijo cuál sería para ella la sentencia justa para su hijo. Para mí sería prisión domiciliaria, que él estuviera del trabajo a la casa. Ella considera que hay más de una razón para decir que fue un juicio injusto. Nunca se le hizo prueba de alcohol y droga al chofer que estaba obstaculizando el camión en el chondre. Segunda, ese camión que estaba en el chondre, no se sabe si realmente él estaba diciendo la verdad cuando él dice que él estuvo 10 o 11 minutos refrescando los frenos. Y con esta decisión, la audiencia que había sido programada para el próximo 13 de enero, en la que el juez del caso iba a revisar la sentencia, quedaría suspendida. Rogel Aguilera Mederos deberá permanecer cinco años en una cárcel de Colorado y luego podría obtener la libertad condicional durante cinco años más. La madre del joven no se ha vuelto a pronunciar luego de conocerse esta noticia y tampoco lo han hecho los familiares de las cuatro víctimas mortales, Caro.